Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma La iglesia inicia el tiempo de cuaresma Y la invitación a todos los lazayistas es a tomar la reconciliación Como una invitación a vivir de manera profunda Esa revisión de vida respecto a cada una de nuestras actitudes Nuestros pensamientos, pero especialmente esas acciones Que han lastimado, que han quebrantado la dignidad de las personas que creemos Aquellos que son cercanos, pero también aquellos con los que simplemente nos relacionamos a diario La reconciliación nos muestra la iglesia que es una iniciativa del Señor a través de Jesús Por la cual el hombre puede acercarse a Dios Aquellas heridas que ha dejado el pecado En el caso de los cristianos de hoy, la invitación concreta es asumir la reconciliación como una actitud de revisión de vida Que implique observar con atención Cuáles son esas características del otro Cuáles son esas distinciones conmigo mismo Y qué es lo que nos permite entrar en comunión Solo reconociendo la presencia de aquel que es mi hermano Y expresando lo que no me gusta de manera asertiva Es posible lograr una comunión fraterna Una comunión en la que importa lo que opina, lo que piensa, lo que siente Aquel que Dios ha puesto en mi camino La invitación concreta en este tiempo de cuaresma Es a que cada uno de nosotros podamos elevar una oración Por aquellas personas que a lo largo de nuestra vida nos han lastimado Y por aquellas personas a las que pude haber ofendido La Zayista sigue conectado con la Ola 40 Y rétate a cambiar el mundo La utopía, un sueño posible